Oye, oye Haciendo un beso elegante Con mi frase improvisada Y mi victoria es dedicada Para Manuel Escalante Mi victoria es dedicada Para Manuel Escalante Esto yo lo llevo dentro Y lo digo desde antes Esto yo lo llevo dentro Y lo digo desde antes Hoy después es mi talento Vamos a ver Escalante Porque se enredó bastante Y la gente se lo opina Porque se enredó bastante Y la gente se lo opina Y hoy me llevo una gallina Para Manuel Escalante Y hoy me llevo esta gallina Para Manuel Escalante Yo te lo voy a explicar Te lo dice este cantante Yo te lo voy a explicar Te lo dice este cantante No me vaya que haga nada Para Manuel Escalante Mi talento se refleja Te lo dice este cantante Mi talento se refleja Te lo dice este cantante Y hoy me llevo por la oreja Para Manuel Escalante Y hoy me llevo por la oreja Para Manuel Escalante Para Manuel Escalante Se lo voy a hacer saber Te lo dice este cantante Se lo voy a hacer saber Se lo dice este cantante Cuidado de antes de verlo Baja te lo escalante Yo te lo digo Yo tengo una mente grata Te lo dice este cantante Yo tengo una mente grata Te lo dice este cantante Y hoy me llevo por la pata Para Manuel Escalante Yo me llevo por la pata Para Manuel Escalante Con el pie forzado Suelta a la caballero Porque vino a ser la boja Con palabras muy certeras Porque vino a ser la boja Con palabras muy certeras Y después de esta fuetera Hay primos ni se recoja Hay después de esta fuetera Primitos que se recojan Te lo digo de hoy afuera Y a cantar un verso doy Que lo digo de hoy afuera Y a cantar un verso doy Hoy yo te doy tu palera Como siempre te la doy Hoy yo te doy tu palera Como siempre te la doy Hoy te va a cortar el caray Haciendo un verso elegante Todavía te falta bastante Pa' que iguales a este rey Todavía te falta bastante Pa' que iguales a este rey Hoy te doy tu palera Y no estamos en una escuela 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 Hoy te cojo de juguete, en mi verso es oportuno, mi verso que es oportuno, hoy te cojo de juguete y para que yo lo respete, primero que suba en uno, y para que yo lo respete, primero que suba en uno. Con clases y con trayectoria, y empezamos de recero, hoy voy a cantar victoria, en la fiesta del primero. Un verso que improvisé, porque canto con estresa, un verso que improvisé, porque canto con estresa, y cuidado que está al revés, y hoy te doy por la cabeza, y cuidado que está al revés, y hoy te doy por la cabeza. ¡Gracias!